Oye, la imagen quedó tildada en colores desde hace rato, para mí que cortaron el cable. Raider, después de una hora que cortaron el cable y recién te das cuenta. Saludos señores, llegó el más capo de los Grove, oye viejo te cayeron pesado los porotos de anoche. Te agradecería un poco de privacidad. Y bueno che, si quieres privacidad mejor pon una puerta a ese baño, ¿no crees? Bueno muchachos, tenemos mucho que hacer, debemos ir a territorio valla. Yo conduzco, no es por presumir pero conduzco como la hostia. Eres un buen pistolero, pero como copiloto te sales. Es verdad, si quieren yo hago de conductor. Estaba pensando que Héctor debería manejar, lo veo más que preparado. Que feos dibujitos, que no hay Dragon Ball Z. Retiro todo lo que dije hace un momento. Me imagino que me vas a dar una super arma para esto. Esta es una Tech 9, perfecta para todo tipo de asalto. Ahora si nos entendemos. Y esta será tu arma. Eso no se vale, tú con un super rifle y yo con un encendedor de bolsillo. Te aviso, esa porquería se va a romper. Deja de lloriquear y comienza a conducir. Aprende a manejar boludo, es que no me tienen paciencia. No puede ser, no arrancó la reunión y este ya quebró. Lo peor es que ya se bebió todo. No me pagan lo suficiente para cuidar a esta manga de vagos. Hay que hacer esto con mucho cuidado, ¿entendido? Te preocupas demasiado, no son muchos. Bien señores, es hora de planear nuestro siguiente ataque a los Groves, y por su bien más vale no fallar. Ahora son más que nosotros, así que si tendremos que hacer esto con cuidado. Se los digo, en un universo alterno, nosotros somos los vallas, y los Groves son los malos, y en otro los aztecas, y en otro los vagos. Tiene lógica, ¿no creen? Lo que sea que estés fumando más vale dejarlo. Bien señores, espero y estén listos, es ahora o nunca. Pregunta, ¿es necesario que solo yo use el juguete de bolsillo y ustedes los rifles? Sí, porque con suerte tienes una neurona para usar un arma básica. Espero estén listos para el próximo ataque, quiero que manden a cagar a tiros a esos Groves Mugos o lo antes posible. Espero estén listas chicas, nos vuelves a llamar así y te reventamos a balazos. Bueno vejete, se terminó la joda. Eso es lo que creen, adelante chicos acaben con estos miserables Groves. Ojalá hayan guardado alguna cervecita. Héctor ven para acá, después te tomas todo lo que quieras. Bien hecho chicos, una vez más demostramos que ninguna pandilla de cuarta podrá vencer a la familia Groves. Oigan tengo una duda, ¿y qué hicieron con el vejete? Hicimos lo más humano posible, lo atamos en el techo y le damos de comer una cubeta de cabezas de pescado los sábados. Oigan hijos de fruta, es sábado y aún no tengo mis cabezas de pescado. A propósito, ¿no crees que es mala idea dejar al gordo Smoke solo en la cocina? Por precaución a que se coma todo, reemplacé la comida de la heladera por comida vencida. Veo la luz, que alguien me traiga un antiácido. A ver si con eso aprende a dejar de lastrar. Vas a tener que usar un buen quitamanchas para limpiar eso.